Gracias Euclides, el superintendente de Criptoactivos y Actividades Conexas, Carlos Vargas, informó que empresas asociadas al sector sanitario y alimentario tienen la disposición de invertir y realizar transacciones en Petros. Vargas manifestó que empresas productoras e importadoras de 34 países confirmaron su disposición de participar en comercios puntualizados como compra de alimentos, servicios de materias primas y medicamentos en pro de reimpulsar el ámbito económico venezolano. Indicó que aunque existan pronunciamientos y advertencias, hasta la fecha ningún país ha podido bloquear una criptomoneda, por lo que aseguró que la misma se encuentra por encima de los intereses malsanos que a su juicio pretenden atentar contra el Ejecutivo Nacional. Vargas anunció que Venezuela está preparada para el relanzamiento de su economía a través de este sistema tecnológico.